¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.O.Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones les traigo una partidita chicos en donde pues bueno, juego mis primeras partidas con este personaje nuevo que bueno, va a salir probablemente en la primera semana del mes de julio pues hay que recordar que normalmente suelen poner lo que es el personaje en el servidor de pruebas y una semana después o hasta dos semanas después suelen poner lo que es el personaje o bueno, aventar lo que es la actualización pero bueno, en este caso chicos, antes de comenzar con el videito o bueno, si no es que ya lo están viendo como pueden ver, se está trabando de repente, esto es porque estoy jugando desde mi computadora y al mismo tiempo lo estoy grabando hay que recordar que mi computadora es demasiado chafísima, en lo cual pues bueno, obviamente con trabajo así corre el juego de R.O.Company y es que pues bueno, eso lo externé desde la primera vez que jugué el juego en la compu al juego le hace falta muchísima, pero muchísima optimización y no nada más lo he dicho yo, de hecho lo han dicho en varias ocasiones algunos jugadores que juegan también en PC que de repente le dan como unos tipos bajones de FPS de hecho, he estado viendo algunos gameplays donde pues bueno, también incluso algunos streamers ya más grandes que yo tienen que jugar ya sea bien a gráficos totalmente bajos, o sea, gráficos plastilina para que el juego les vaya pues un poco mejor, pero bueno, eso ya es un tema extra solamente quería pues aclararlo para que pues bueno, obviamente aparte de que mi compu es medio chafilla, pues bueno por lo menos ahí se va trabando un poco y les quiero pedir una super disculpa y que no juzguen a mi pobre compu que pues bueno, de a por si poco a poco va aguantando pero bueno, en fin señores, pues como ya lo habíamos comentado en el directito pasado y como ya les había dicho, pues bueno, el personaje para empezar la verdad es de que está super equipado, la verdad hay que recordar que tiene lo que es el arma de Saint y también el arma de Lancer como armas principales además de que su arma secundaria es el arma que utiliza ya sea bien lo que es este, Ronin, Chak, también la ocupa Lancer y ahora la ocupa Elena, que creo que se llama se me fue el nombre, y aquí lo tenía precisamente se me fue el nombre, pero bueno esa arma, pues bueno, ya sabemos que es automática y de alguna manera pues nos ayuda muchísimo vaya, de alguna manera pues si nos ayuda bastante al momento de que nos quedamos sin balas o en este caso que yo juego la Ranked pues si ayudan bastante que pues bueno, obviamente ganes el uno contra uno contra alguien que pues bueno, trae una pistola únicamente de acuerdo, así es de que pues bueno, en fin, después de esto chicos tenemos lo que son las granadas que les sigo llamando granada pelota porque al final de acabo, pues bueno al final sigue siendo la misma granada simplemente le cambiaron el diseño pero al final sigue siendo la granada pelota entonces pues bueno todavía pues bueno, hay varias cosillas ahí que pues hay cositas que ya todos los personajes tienen pero vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco acerca de lo que es la habilidad y es que la habilidad del personaje señores la habilidad del personaje está demasiado buenísima a mi me encanta yo sinceramente siento que si está un poco rota porque el rango pues si está un poco elevado pero sin embargo pues bueno en el tiempo que he estado jugando con el personaje sinceramente como que si te da hay un momento, hay una pauta en la cual te da unos pocos segundos para que pues bueno de esa manera puedas esquivarlo o sea, sé que al final de todas maneras no creo que esté tan roto lo que es el personaje como tal sin embargo yo sé que va a haber mucha gente que no esté de acuerdo y que pues bueno la van a terminar o posiblemente la terminen nerfeando precisamente porque hay gente que no está de acuerdo porque lo matan constantemente con la habilidad y es que bueno también por otro lado pienso que pues bueno si le deberían de bajar un poquito el daño por lo menos a 65 o incluso hasta 70 de daño en un golpe directo a que me refiero con el golpe directo como muchos saben bueno, más bien como muchos vieron ahí en el stream donde estuve precisamente viendo este rollo o como lanzaban o bueno como revelaban precisamente a lo que es el personaje todos veíamos que pues bueno tiene un daño de 75 si le golpeas directamente con el misil además de que tiene un daño de 75 pues aparte todavía te quema y bueno esa cosa creo que te quita 15 o te quita 20 de daño o bueno te hace 20 de daño entonces sinceramente por ejemplo la llegan a lanzar te llegan a dar te quitan 75 de daño y si la alcanzas a tocar por algún motivo razón circunstancia como el chavit que se la pasa atorándose con todo hasta con la piedra que está ahí se la pasa atorándose pues bueno obviamente entonces no vas a poder girar y donde te llegue a tocar precisamente esa parte de la lava o del fuego pues te vas a morir así de simple entonces pues bueno siento yo que de alguna forma chicos si está digamos si está un poco rota en el aspecto de que pues bueno obviamente si tiene bastantillo daño pero pues no sé igual siento que poniendo la 70 te daría oportunidad de poder esquivarlo sinceramente pero pues ahora sí que ya eso dependería pues de los mismos de la misma gente que se la ha pasado quejando así como vienen a decirme que ay este wey llora de todo pues si brode pero yo lloro yo lloro nada más por la gente que está bien ni OP que apenas con trabajo sabe disparar el arma más no me la paso lloriqueando por el arma que está rota porque me matan con el arma que está super OP porque me matan con el personaje más roto del juego que porque me matan con el arma cuerpo a cuerpo o sea en serio entonces son cosas muy distintas así es de que por mí la podrían dejar así yo no tengo ningún inconveniente yo sé que me van a matar con esa misma arma yo sé que me puedo morir porque estoy bien tonto y al final de todas maneras la voy a seguir soportando porque cuando me toque a mí entonces se van a tener que aguantar así es de que pues bueno señores la verdad también otra de las cuestiones es de que el personaje pues bueno la verdad es que a mí el personaje sí está muy bueno me gusta en el sentido gráfico estético si ustedes lo quieren ver así en ese aspecto pues bueno si de alguna manera pues sí me gusta me llama mucho la atención está muy padre y más su bazooka que está como que muy colorida eso está super chido yo de hecho pensé que le íbamos a poder poner una esquina a su bazooka pero no de hecho ya la trae de foul entonces eso por otro lado está super super chidísimo y pues bueno literalmente yo creo que no hay mucho que decir señores realmente no hay mucho que decir allí en el juego pues bueno obviamente hay algunas partes donde pues ustedes han bueno ustedes verán que pues bueno estoy haciendo o bueno en este caso lanzo lo que es la habilidad ojo chicos que por cierto quiero recalcar que estoy jugando en la partida en una partida que se llama práctica rey de la colonia de la colina perdón rey de la colonia práctica rey de la colina o sea que básicamente estoy jugando contra bots o bueno espero que así sea la verdad estoy jugando contra bots entonces de alguna forma de alguna forma pues obviamente ya saben que en los bots pues aunque les estés disparando pues no se mueven entonces cuando yo cuando yo arrojo lo que es el misil pues obviamente hago muchas kills vaya no o sea casi mato a todo el equipo contrario pero es por lo mismo de acuerdo es por lo mismo si fuera un jugador real al momento de sentir el impacto pues obviamente luego luego agarra y trata de esquivarlo o trata de echarse para atrás o hacia un costado para evitar tocar esa madre algo que no me está gustando y espero que eso no salga en el juego es de que pues bueno cuando lanzas lo que es el cohete y caen obviamente las explosiones y empiezas a quemar a los demás jugadores también te empiezas a quemar a ti mismo aunque no estés en la zona te empiezas a quemar a ti mismo espero que eso ese bug espero que ese bug no salga directamente en el juego chicos porque si sale en el juego eso no va a ser que nadie quiera agarrar al personaje porque te vas a matar tú solo sinceramente me ha tocado en bastantes ocasiones de hecho no sé si en esta partida que estamos viendo va a aparecer no la verdad es de que no lo sé igual y les pondré un pedacito del video donde me estoy quemando yo solo nada más lo voy a poner como un video nada más pero este en esta ocasión pues bueno me pasó en varias circunstancias o bueno más bien en varias ocasiones me pasó que les arrojo lo que es la bazooka se están quemando y aunque yo no esté en la zona aunque yo esté al otro lado del mapa me sigo quemando aunque yo no lo esté tocando me estoy quemando entonces sinceramente como que en ese aspecto pues obviamente no está chido entonces esperemos que eso lo arreglen o que por lo menos no salga en la actualización vaya no o sea que no salga lo que es en la actualización porque pues bueno así como ellos piden el feedback y la chingada pues yo no les puedo dar feedback porque pues yo hablo español compadre entonces yo no puedo yo no puedo ayudarte y como no pelan a la gente que habla español pues que lástima no te puedo dar un feedback de todos los errores que hay entonces pues bueno en fin señores pues espero que les haya gustado este videito esta partidita que más o menos se vayan dando una idea de cómo es el personaje está la verdad está muy guapo está muy bueno me encanta muchísimo sinceramente me encanta muchísimo y algo que me di cuenta chicos es de que lamentablemente si hay una gran diferencia entre jugar desde pc o sea jugar desde tu computadora a jugar desde el geforce now sinceramente señores hay una diferencia abismal en el aspecto de que pues obviamente si hay mucho delay por ejemplo cuando estuve jugando aquí en mi computadora me di cuenta que los mataba casi de manera inmediata o sea o no sé si sea parte de los bufeos también obviamente que hay que recordar eso que no sé si sea parte de los bufeos de las armas pero por lo menos aquí sentía más liviano el juego como que no sé como que va más fluido en el aspecto va fluido en el aspecto de que me puedo tener bueno te puedo tener una mayor movilidad entonces yo sé que esto no tiene nada que ver con el gameplay no yo lo sé pero bueno de alguna manera espero que les funcione así de que pues bueno chicos la verdad es de que en el geforce now se siente súper pesado el juego y aquí en lo que es jugando directamente desde la compu es otro rollo chicos en serio es otro rollo pero bueno uno que es pobre pues no le alcanza para comprarse una computadora y pues ni modo yo no puedo agarrar como otras personas que pues bueno simplemente estiran la mano para pedir dinero cómpramela y ya está digo no es que todo sea así la verdad no es que todo sea así hay quienes ahorran para comprarse su champu y eso está súper genial es parte de responsabilidad pero bueno en fin eso ya es otro tema señores yo no soy el papá de nadie en fin señores pues bueno espero que les guste lo que es el videíto y pues bueno espero que les guste lo que es la partiduca si es que no dure bueno si es que ya se va a cargar pues igual les pondré otra la verdad es de que no lo sé pero si quieren que suba otro gameplay con otra de otra partidita precisamente jugando con este personaje obviamente en otro mapa pues espero me lo puedan dejar aquí abajo en los comentarios junto con su opinión que ya saben que me gusta leerlos bastante y pues bueno señores ahora sí nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito cuídense mucho pasen la chito yo soy el chavit besitos en la guita derecha y nos vemos hasta la próxima no os lo olvides dejar ese like crack ese like que ya saben que ayuda muchísimo let's go team chau